Gracias chicos por eso, les voy a enseñar porque les tengo una sorpresita, venganse por acá amigos, venganse, 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 venganse para dónde, vas a ver, vas a ver, porque me voy a apoderar de este momento, ya está aquí, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿acá?, ¿acá está?, ¿qué está pasando aquí?, qué emocionante, te lo juro que no tengo ni idea, me puso la mano, yo creo que ya sé qué es, mire, a nosotros nos pusieron a presentar que venía una historia de una pareja, santo, que se habían separado, ¿qué es esto?, ¿me casó?, ¿qué hizo?, no veo, no, Vanessa, él está con la mano, tenés que ser la mano de ella, si él salió corriendo y hablamos, venganse, tenés que ser que nos la va a presentar, ¡váganse, venganse, 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 dios, hola, viva, André, hola, tenemos una sorpresita que no se la van a creer, me voy a meter al estudio ya, ¿listo?, pasa, venganse, ya los siguen y ya están, miren, con ustedes les presento, ¡aah! Y ahora voy a ser el papá, más famoso de la televisión, ya nos surgía, ya nos surgía que naciera Gennaro, porque no podíamos dar la noticia, No le queríamos quitar ese protagonismo a mi querida Francisca, pero... No, nunca. ¿Cuánto tiempo? ¡Oh, my God! Ya tenemos el mismo tiempo, yo creo. ¿Qué? ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? Yo le quería presentar a Karo para que se juntaran y hablaran de esto. Oye, pero ya saben que es eso. Pero siéntense, por favor. No, no, no. La próxima semana nos enteramos. Vamos a hacer un dos en uno, baby shower y gender review. Ok. Yo quiero explicar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Y yo quiero que usted en la casa lo entienda qué pasó aquí. A nosotros nos da una pauta, un libreto, un rundown que dice que va a pasar en el show. En estos momentos íbamos a hacer un reencuentro, habíamos visto dos globos y todo, un reencuentro de aparentemente una pareja de alguien que había pasado por un problema, ¿sí? ¿Se había preparado? Pero nunca nos imaginamos esto. Todo cambió. El problema para planear esto fue una locura, mantenerlos a ustedes a oscuras porque quería sorprenderlos y también pues todo el rollo de entrar aquí y ya sabes, mantenerlo todo en secreto, así que esa es la sorpresa que pues vamos a hacer papás ya muy pronto en septiembre si Dios quiere.